No sigas adelante, no sigas adelante, hey, mira la sangre, que el zapato es muy pequeño y no pertenece a su dueño. Estos versos los cantó un ave a un príncipe que estaba buscando a una doncella para medirle una zapatilla. Como esa doncella no era la verdadera dueña de esa zapatilla, por órdenes de su mamá se tuvo que cortar los dedos del pie para que esa zapatilla le quedara a la medida. El príncipe al escuchar el canto del ave y ver que había gotitas de sangre en la zapatilla, entendió que ella no era la dueña de esa zapatilla. Regresó a la casa, pidió que la otra doncella, la otra hermana, se midiera esa zapatilla. Sabemos todos que no le iba a quedar, entonces la mamá le ordena a su hija que se corte el talón, lo cual lo hizo. Y cuando el príncipe ve que le quedó a la medida la zapatilla, se la llevaba creyendo que ella era la princesa de la que se había enamorado la noche anterior en el baile. Cuando iban en el carruaje, el ave nuevamente le canta, no sigas adelante, no sigas adelante, hey, mira la sangre, que el zapato es muy pequeño. Y no pertenece a su dueño. El príncipe al ver que había ahí gotitas de sangre, se dio cuenta que esa doncella tampoco era aquella princesa por la cual se había enamorado. Regresan a la casa y cuando por fin conoce a la dueña, entonces se casan. Sí, les conté una parte de la historia más cercana a las originales que se contaban de Cenicienta. El final es muy diferente, el inicio es muy diferente. En la versión original no existen hadas madrinas, pero hay mucha magia. ¿Por qué? ¿Son tan fuertes o tan crueles los cuentos clásicos? Bueno, porque hace cientos de años en Europa, que es donde provienen todos estos cuentos recopilados por los hermanos Grimm, estas historias eran contadas de padres a hijos para aleccionar a sus hijos, para decirles, si te portas mal, si eres mentiroso, si no obedeces, si te desvías del camino, te puede pasar esto, esto y esto. El final que tienen las hermanas de Cenicienta es muy fuerte. Pero el final se los voy a dejar, y el inicio y mucho, todo lo que le pasa a Cenicienta, no se los voy a contar. Todo esto viene en el libro Mis cuentos preferidos de los hermanos Grimm. Este libro es maravilloso. Si les gustan los cuentos clásicos, es ideal. Este libro, la característica es que tiene las versiones más cercanas a aquellas que se contaban hace cientos de años. Si les gusta saber las versiones más antiguas, este libro también es para ustedes. La editorial es Combel, las ilustraciones son de Joma, y la traducción de Jimena Licitra. Tiene muchos, muchos cuentos recopilados por los hermanos Grimm. Y si a ustedes les gustan las versiones menos antiguas, donde hay final feliz, donde no hay tanta tragedia ni sangre, está perfecto. Porque ahora los cuentos, sobre todo los cuentos infantiles, ya no tienen por qué tener una moraleja, ni por qué tener una lección en la que los niños deban de aprender a portarse bien. La literatura infantil ahora es para entretenerse, para divertirse, para gozarla. Y puede tener un mensaje, y puede tener un mensaje de ternura, puede tener un mensaje de responsabilidad, puede contener valores. Todos los textos tienen algo que decirnos. Pero no es una obligación que ahora deban de ser aleccionadores como en antaño. Les recomiendo mucho este libro. Si les gustan estas versiones, perfecto. Si prefieren, las de las donde intervienen hadas, está perfecto también. A mí me gustan todas. ¿A ustedes cuáles?